No podía soportarlo más. Siento lo mismo. Solo unos minutos, por favor. Yo te di un texto. Pollo entero con dos acompañantes. Pechuga de pollo. Ejercicios para quemar las calorías. Tú me desesperas. Cuando me di la vuelta. El lugar era un desastre. Será divertido. I'll get it for you. Yo te lo consigo. Within a few weeks. Dentro de unas semanas. I thought you already knew. Yo pensé que ya lo sabías. I thought you saw me. Yo pensé que tú me viste. I will find out for you. Voy a averiguar por usted. Yo pensé que ya lo sabía. Yo pensé que ya lo sabía.